Cuando habéis llegado al club y habéis abierto los cajones, ¿qué es lo que más os ha sorprendido? Pues mira, a mí lo que me ha sorprendido ha sido la manera tan poquísima profesional, además lo he dicho aquí, tan poco profesional que se ha llevado toda la documentación. O sea, me he traído algún ejemplo que además me parece muy grave. O sea, ayer mirando en un cajón abierto, nosotros, la ley de protección de datos tenemos el nivel alto. Entonces, el nivel alto significa que tienes que tener los archivos bajo llave, tal, tiene que haber un custodiador de los archivos y tal. Allí no lo custodia nadie porque están los cajones abiertos, hay sobre abierto de Asobal con denuncias de jugadores y hay un informe de alta de urgencia de un jugador o de lo que sea. O sea, esto no puede estar en un cajón. Esto no puede estar en un cajón. O sea, eso a mí me ha llamado poderosamente la atención. Yo cuando fui a la asamblea de la Liga, cogeis, meto, de la Federación Española, pregunté a los responsables que dónde estaba la documentación para ir a la asamblea. Ni la he abierto, lo recogí ayer de correo y la asamblea fue el día 16. O sea, es que así no se puede llevar esto. O sea, así no se puede llevar esto. O sea, tú no puedes abrir un cajón y encontrarte allí, yo que sé, lo que te puede encontrar. O sea, no se puede llevar esto así. Hay que ser, o sea, yo estoy de acuerdo en que ellos se puedan pensar que si los números, que tal y cual, pero esto así, que se ha estado llevando siempre, y además no culpo a la persona responsable, a José Luis, a José Luis hace lo que le dicen, pero esto así no se puede llevar. O sea, aquí hay una comunicación y no se le hace caso, como me ha dicho un directivo hoy. No, es que eso no lo siguen mandando, o sea, aquí nos manda un comunicado la Federación Española, que debemos 3.000 euros de un sector infantil de hace dos años, y nos dicen que si no lo pagamos, 3.800 euros que nos mandan al comité de competición y además no nos dejan inscribir ningún equipo. O sea, es que por todos los que te muevas, te cierran. Que realmente, vamos, yo... Y esa inquietud es la que le he trasladado a la asamblea. Mira, es que esto no puede seguir así. Es que fuimos a recoger documentación de años anteriores a un almacén, ¿es cierto, Cristóbal? A un almacén en el polígono de la empresa Avalon, que era la que llevaba, y estaban todos tirados en el suelo. Documentación nuestra. Y de muchísimos clientes. La anterior directiva ha reconocido el pendiente, porque ellos dicen ahora que tenéis 100.000 euros de empresarios. Sí, eso lo dice. Y en el balance que crecieron, os dijeron que este año no se lo ha generado bien. Y de 520 a 595, van 225. Es que en un principio se creó un presupuesto, que además lo relaciona ellos allí, de 720.000 euros, que luego después se rebajó en Navidad a 150.000 euros menos. O sea, el presupuesto del que ellos salen parte de 548.000 euros. Este es el presupuesto para este año. Hecho por ello y reducido los 150.000. Y estamos hablando que no hemos ido a 800.000. Aún habiéndose reducido los 150.000. Si no lo reducimos, ¿a dónde no hubiésemos ido este año? Y si los jugadores que se fueron en Navidad no se hubiesen ido, ¿a dónde estaríamos? ¿O cuánto se debería más? O sea, yo es que pienso que un presupuesto no se puede hacer así. Un presupuesto se debe de hacer con lo que tú ya tienes garantizado y tienes firme. O sea, nosotros, al yo decir que el tema de luz y taquígrafos y claridad y transparencia y además una gestión profesional, era refiriéndome a eso. No se puede llevar así como, vamos, en los tres días que hemos estado allí en la oficina. Abrir un cajón y contar texto, abrir otro. O sea, me parece muy poco serio. Yo creo que estas personas en su empresa no las llevarán así. Por lo menos llevarán archivado en la Z. Oye, mira, estas son las comunicaciones. No, eso no se contesta. ¿Cómo que no se contesta? Aquí se contesta todo. Que es la malísima imagen que tenemos en la Sobal y en la Liga Española y en la Federación Española. Yo he pasado vergüenza personal en las dos asambleas. Porque digo, como salga aquí que debemos, que no hemos pagado, que no hemos hecho, que taigua, pues me tendré que poner colorado. Y esa es la imagen que tenemos en el balonmano español. Y luego después, algunos señores dicen que es que la asociación de jugadores, Claudio Gómez, la tiene tomada con nosotros, que estuve hablando con él, que David Barrufé la tiene tomada con nosotros, que a Sobal no nos quiere, que no sé cuánto, que la prensa y que tal y cual. Ahora, aquí vamos a mirarnos un poquito el ombligo cada uno y vamos a reconocer nuestros errores. Y ya está. Si yo aquí no pretendo, o sea, el hecho de esto era para cortar la hemorragia. Yo aquí no pretendo ni dar lesiones de nada, ni mejor ni peor, pero simplemente hacer las cosas de manera coherente y con un presupuesto cerrado. Señores, ¿tenemos el presupuesto cerrado? Sí, ahora vamos a buscar a los jugadores. Lo que no se puede hacer es, vamos a fichar, darle carta libre a un señor para que fiche y se ponga en manos de un representante y que nos coloquen a todos los que ellos quieran. Jugadores que no valen lo que se les ha pagado. ¿Es verdad que Paco Castillo tenía un sueldo como director deportivo? Sí, y no se contemplaba en la relación de ellos, que nosotros sí lo hemos contemplado porque al hablar con él nos dijo que se le debían 9.000 euros. ¿De cuánto era el sueldo? De 1.000 euros mensuales. ¿Es una vez cesado como entrenador? Una vez cesado. ¿Es que en la tarpa? Una vez cesado como entrenador se le hizo un contrato de asesor técnico externo o tal, los cuales eran pagaderos todos los meses 1.000 euros. Cosa que no se ha planteado y además lo que más me ha llamado la atención, que algunos de los asistentes de la base que han estado aquí, es que del año pasado y de este no se contempla que se le deba nada a la base. Cero. O sea, en la nota que ellos nos dan, nos dice que técnico en base, se le debe los meses de enero, etcétera, cero. El monitor iba a los manos de colegio enero, febrero, marzo, abrimadio, etcétera, cero. O sea, eso no está metido aquí, en la cuenta que ellos nos dan. Y estamos hablando de que son una medida de 30.000 euros por año, que lo hemos conseguido gracias a preguntarle a ellos. A mí me deben tales meses, a mí me debe esto, a mí me debe lo otro, a mí me debe lo otro. O sea, es que... Bueno, eso ha sido una cuenta que aperturaron hace... No sé si fue en marzo, abrieron una cuenta por cuatro directivos, y es verdad que se han desviado fondos, lo que pasa es que yo entiendo que han sido fondos para pagar cosas del club y tal. No creo que ha sido nada particular, porque realmente no han dado el extracto y tal, y han sido cosas que se han pagado. Lo que sí es verdad que había una cuenta fuera del club de cuatro directivos. ¿Y con qué objetivo se le ha dado con los embargos? Pues parece ser que para prevenir por si venía algún tipo de embargo, que estaba... Porque el juicio de Guillermo Álvarez, el médico, después de... Que yo he hablado también con Guillermo, después de innumerables llamadas tanto al presidente como al vicepresidente, al no hacerle ni caso, pues lo que decidió fue presentar una demanda civil y no se personó nadie. Entonces, pues claro, la jueza le dio la razón, lógicamente. Pero, si se abre una cuenta, imagino que la cuenta que se abre por cuatro directivos era para que todo el dinero que entre en la cuenta del club pase a su cuenta. Correcto. Si la cuenta del club se embarga, aunque esté desviado, todo el dinero que entra ahí, ya no pasa a la otra cuenta. Hombre, no debe, no debe. Si se ejecuta un embargo en una cuenta, aunque esté desviado, se queda ahí. No debe. Entonces, ¿qué se puede tener? Que no lo quiten. Eso es sencillamente que no lo saquen. Si una cuenta, se ve que va a haber entrado un dinero y lo van a embargar, lo van a paralizar para que no salga, el objetivo es crear una cuenta que no pertenezca al club, ¿vale?, para ingresar los ingresos que se vayan produciendo y de ahí ir pagando la factura y las cosas que… No solo se creó una cuenta, sino que hubo que dar orden de que se… Exactamente, claro, claro. Hombre, es lo más normal. Y eso vosotros lo habéis comprobado, ¿no? Que había ingresos desviados a la cuenta privada. El ECLACS, sí, está conforme. Ha habido una entrada de dinero… Y pagos de facturas y cosas de esas. Y los pagos, ya cuando nos ha hecho falta, se ha cancelado a cero y se ha traspasado su saldo de nuevo a la cuenta del club y ya está. ¿Y ingresos eran los que entraban en esa cuenta privada? Eran cosas pequeñas. Facturas pequeñas de… Facturas pequeñas y los ingresos eran más que nada tema de… No, no, sigue, sigue. ¿Qué? Era tema de… a lo mejor de taquilla, ¿eh? Lo del bar y cuatro cositas muy… muy señaladas. El tema de los ladrillos, estos famosos de los cinco euros y eso, quedan pocas cosas. Sí, no han sido cantidad de ingresos. ¿Por qué no han llegado a tener esa cuenta? Yo de esta vez ahora no lo sé, pero vaya, es que no han sido grandes… No, no han sido, han sido cantidades pequeñas. Que no ha habido ingresos grandes por tema de ningún tipo de empresa, ni subvenciones, ni nada, ¿eh? Por esa cuenta no ha pasado nada de eso. ¿Y cuándo se cerró? Ahora… Pues… Cuando nos incorporamos nosotros. En el día de mayo, por ahí aproximadamente… Antonio… No, yo estoy indignado. Decepcionado no, estoy indignado. O sea, estoy indignado porque es que además parece que… parece que la sensación que me llevo después de la Asamblea es que hemos venido aquí a cargarnos esto. O sea, la sensación que nos dicen los anteriores directivos es que, bueno, que vosotros, que lleváis aquí 20 días y lo que habéis hecho es preparar esto para cargárselo. Porque aquí lo que hay que seguir es luchando, porque hay que seguir ta, hay que seguir cua… O sea, estoy realmente indignado porque, desde luego, vamos… Yo creo que en los 30 años que llevo en este club he demostrado lo contrario. O sea, yo nunca he demostrado el hecho de querer cargarme absolutamente nada y si he peleado, he peleado siempre porque esto permanezca. Y, de hecho, el hecho de cortar esta hemorragia y crear un club paralelo es para, precisamente, seguir con el balón mano de Antequera. Porque si aquí no se hace nada y el juez del concurso te ejecuta y te dice, váyase usted, o sea, te liquido yo, no se va a liquidar, no se va a liquidar, no lo vaya a liquidar la Asamblea, lo voy a liquidar yo. ¿Qué pasa? Los equipos que están inscritos se van, desaparece todo. Antonio, ¿no te queda ahora un poco una sensación de detención después de ver que en la pasada pretemporada produciste un proyecto interesante en el que tuviste que salir porque no se aceptó si hubiera pasado o si hubiera aceptado? ¿Y cómo ha llegado a eso? Hombre, yo intuyo que no, porque de la temporada pasada a esta hay una diferencia de 300.000 euros más y cada vez gente más cabreada, ¿no? Yo mi idea, y además es la que sigo propugnando, es trabajar, el balón mano español está pasando lo que está pasando y los buenos jugadores, ya lo estáis viendo, se están yendo al extranjero, los jugadores que antes estaban aquí, cuando veíamos a Ivano Balic y veíamos a otra esa gente, esto ya no lo vamos a ver ahora mismo. Ahora mismo hay que mirar a tu casa y yo mi idea era hacer el balón mano Antequera como el referente del balón mano andaluz. Lo sigo pensando exactamente igual. O sea, ¿por qué? Porque creo que trabajando en vez de 50 con 500 niños seguro, seguro que 6 o 7 salen. Que luego después sale uno muy bueno y se va al Barcelona, bueno, pues que pague los derechos de formación. Y ya está, o sea, nosotros somos un club de, vamos, yo siempre he entendido que somos un club de cantera, somos un club de trabajar de abajo, que hemos tenido una época un equipo en la Sobal y tal y cual, no sé qué, pero somos un club de cantera y no tenemos medios para tener otra cosa. Un nuevo concepto del entrenamiento deportivo se encuentra en Antequera. Centro de alto rendimiento El Templo. Situado en Calla Alarife Francisco Gutiérrez, en la urbanización Albarizas. Centro de alto rendimiento El Templo son pioneros en los entrenamientos deportivos semi-personalizados, asesoramiento dietético y acreditados con el título de Antequera. De la NSCA, que es la mayor autoridad en el mundo del acondicionamiento físico y el entrenamiento de la fuerza. Carel Templo se basa en el conocimiento científico y en su aplicación práctica para mejorar el rendimiento deportivo y la salud de todos sus clientes. Entre sus servicios, trabajos de fuerza y potencia. Todo ello con aparatos de última generación. Programa de pilates femenino con máquinas Gravity. Ganancia y pérdida de peso. Y sin olvidarnos, por supuesto, de los entrenamientos en deporte de contacto como el Jeet Kune Do y el Funt Contact. El éxito solo tiene un camino. Y la puerta es centro de alto rendimiento El Templo. No nos ha hablado nada de una cosa muy importante que se llama afición. Me parece que va a tener mucho trabajo, muchísimo trabajo, porque el gente es que iba más partido de cero, porque la gente, los clientes que antes, estén dignas. Sí, la gente está muy indignada, sí, sí, cierto. Y además es uno de los que recogimos de la calle a la hora de incorporarnos, ¿no? O sea, hay que tener claro, algunos directivos nos han dicho, bueno, pero tú sabías, vamos a ver, si yo sabía lo que había aquí, pero, oye, esa ilusión no nos la puedes quitar. Nosotros queremos trabajar por esto. Lo que pasa es que si tú, es como si te metes en una plaza de toros con un miura astifino y por todos lados que te mueves te vas dando con nada, pues entonces realmente te lo piensas y dices, joder, es que esto no es lo que a mí me habían vendido. Que evidentemente yo sabía que había problemas y tal, pero yo, todos estos problemas de gestión y todos estos problemas permanentes, que además se traducen en dinero, porque aquí hay una comunicación de la Seguridad Social, que tenemos aplazados los pagos, y resulta que como no estamos pagando el del mes en curso, pues nos van a cancelar el aplazamiento, con lo cual nos lo pedirán todo una vez. O sea, que todo lo que se mueve va en función de problemas dinerarios. Y eso es lo que yo trato de exponerle a ellos, porque cada impago, cada no comunicación, cada cosa que movemos nos supone un dinero. 3.800 de multa de tal, la apelación de los 600 euros porque estaba fuera de plazo. O sea, es que permanentemente, permanentemente, son problemas que se traducen en que hay que pagar más dinero. Entonces yo pienso que eso hay que cortarlo. O sea, aquí hay que ser serio a la hora de una gestión. Y si a ti te manda una comunicación a la Federación Española, usted me tiene que mandar, en 15 días esto lo mandas. Y si no, dices por qué no lo mandas. Ya está. La única manera de funcionar pienso que es así, vamos. No, porque además la cuenta no es mía. O sea, si sabemos, desde el club te puedo decir que se ha abierto una cuenta y que se han destinado fondos de aquí a aquí. Entendemos, y además totalmente claro, de que efectivamente no se ha utilizado para otra cosa. Pero ya el nombre de ellos es una cuenta de ellos. Si ellos te quieren decir su nombre, pues que te lo digan. Pero, bueno, no creo conveniente decirlo. Yo quería comentar una cosita, haciendo hincapié en lo que ha comentado el tanto en el hecho. Sobre todo, lo más importante es que hemos tenido la sensación de que por primera vez que se quiere levantar todo esto, decir la verdad, aquí ha habido una serie de señores que nos han marcado que hemos venido a cargarnos el club. Y lo único que estamos haciendo por primera vez es decir las cosas muy claritas de lo que tenemos y de lo que tenemos. Hemos levantado las cuentas, no lo hemos encontrado todo malgado, el presupuesto se ha pasado en 300.000 euros, se debe de 500 y pico, un lío que tenemos para ir para regalar y encima nos tachan de que hemos llegado aquí para reventar. ¿Qué? Era la información simplemente que queréis comentar. O sea, ustedes habéis entrado en el premeditado, el presidente de la directiva antigua, en el premeditado a cargar a ellos. Varios, varios de ellos, que decían que sabíamos en todo momento lo que había llegado. Aquí no sabíamos. Aquí había un presupuesto que tú lo has dicho por activa o por pasiva, lo habéis dicho todo, que estaba cubierto, que el presupuesto se desmadra en 300.000 euros. aquí habéis dicho que los jugadores cobraban desde febrero y aquí no se le ha pagado nada aquí habéis dicho una serie de ingresos que se iban a cobrar y aquí no ha entrado ningún dinero la subvención de la diputación se le lleva diciendo a todos desde febrero y aún todavía no está resuelto entonces solamente en la indemnación de comentar que parece que por primera vez que tú quieras y todavía hay gente diciendo que esto hay que llevarlo a la vez y nos parece muy vergonzoso que se esté jugando con los sueldos de las padres de familia que se haya perdido totalmente el respeto a no pagarle a la gente y por primera vez es lo único que hemos dicho que esto hay que pagar y ya vuelvo a repetir no ha arrastrado como ha venido a terminar sí que es verdad como he dicho al principio que la decisión de la al tener que existir dos tercios es verdad lo que dicen los estatutos dos tercios de la asamblea para la disolución no había quórum en ese aspecto entonces esa decisión no hemos podido tomarla se ha tratado de buscar una intermedia que es la que os he estado comentando pero sí que es verdad que tanto como dice Orlando como Cristóbal y como Pepe nos sentimos indignados o sea nos sentimos indignados yo me sentía indignado al empezar porque estaba indignado porque se habían dado datos que no eran correctos porque esto no se paga pero esto sí pero esto no y no llegan nunca a reconocer siempre se habla de me ha dicho yo te he dicho tú me has dicho me perdona me condona esto lo otro da igual no 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 déme usted un papel esto porque no pero es que él me dijo que el último no lo pagaba no es que no me dijo es que no hay ningún documento que nosotros sepamos que te dijo es que hay jugadores que tienen contrato hasta el 30 de junio y llevan un mes en su casa es que hay un preparador físico que tiene un contrato hasta el día 25 de octubre y hay que pagar la seguridad social señores y no lo sabe ni él no lo sabe ni él sin embargo sí ha sido gracioso por parte de un socio que nos ha dicho que es que no ha puesto no ha puesto dinero de la base porque es que como no hay papel y acreditándolo que no ha puesto deuda a la base o sea que como si no vamos incluso se ha llegado a pensar que a lo mejor no ha existido la base en este tiempo porque claro si ¿se necesitaba para aprobar la distinción en el tres cuartos? tres cuartos perdona dos tercios dos tercios dos tercios perdona dos tercios de los 76 socios o sea ¿el voto favorable o la distinción? el voto favorable para poder liquidar el club ¿cuándo ahora el próximo paso legal que tenéis que dar? bueno ahora tenemos que inscribir los equipos tenemos una semana hasta el día 30 para ¿hay que crear el nuevo club? sí no está creado está creado está creado está creado en vista de la de la de la problemática que nos veíamos y que cada vez veíamos poca salida en ese aspecto en cuanto a que el club siguiera para adelante pues nuestro común amigo Raúl él tiene un club dado de alta y lo ha puesto a disposición de la ciudad antiguera no, no un club que está dado de alta el club está constituido tiene su inscripción en la Junta de Andalucía tiene absolutamente todo lo que pasa que no ha competido esa es la que hay que adquirir hombre lo digo también porque aquí en esta ciudad ha habido ciertos sectores incluso de parte de la directiva pasada y de la afición que no sé de qué manera le han tenido una animadversión a este señor no sé por qué digo a Raúl en este caso aparte de no pagable aparte de no pagable sí desde febrero del 2011 sí efectivamente y él además ha cumplido hasta el último momento con su cometido aquí en el club y además pone el club a disposición de la ciudad antiguera digo para que eso lo sepa el gran aficionado de la calle que por lo visto no entiende mejor que los antiguos directivos competitivamente si puede decir que desaparece el club bueno competitivamente sí o sea nosotros los pasos encaminados ¿no va a haber equipo C del balcón que van a pedir sí el de primera el que hagamos de primera bueno sí sí vale vale otra entidad bueno sí puede llamar a nivel sí el primer equipo sí primer equipo sí sí porque además inscribirnos en en división de Norberga no nos vamos a inscribir está claro aparte que no sé si nos dejarían ¿verdad? lo dudo lo dudo lo dudo porque las resoluciones están ahí lo único que hemos tratado de demostrar y de demostrar a todos es eso o sea que estamos preocupados por eso o sea que estamos preocupados porque realmente no hay viabilidad porque me parece muy bien ponerte todas las vendas del mundo ¿no? que si el preconcurso que hay que hacer no sé qué si es verdad que hombre que si puedes recuperar ese dinero pues nos viene muy bien y sobre todo a los que no han cobrado pero ya está es que yo lo que quería trasladar de eso era mi indignación de haberme encontrado cosas y a ver y cerrarseme puertas porque claro si nosotros cumplimos con la comisión paritaria que yo desconocía aunque ellos dicen que lo conocía pero yo lo desconocía si nosotros cumplimos con la comisión paritaria pues probablemente ahora Torrevieja le diría a Sobal mira que no nos vamos aquí le toca antequera oye antequera que tenéis aquí la plaza y la tendríamos y no que se la pasarán a Puerto Segundo entonces eso es un lastre porque ahí hay dos patrocinios que pueden ser en torno a los 300.000 euros que en la condición sine qua non él está ahí y si no estás pues te puede dar con un canto en los dientes o sea que nosotros ya habíamos hecho gestiones y además nos habíamos movido de hecho a una de ellas vino el señor alcalde con nosotros o sea que testigos hay de que se ha hecho ¿no? y nosotros nos empezamos a mover pero totalmente preocupados con eso oye si conseguimos de patrocinio privado 300 o 350.000 euros más esto más esto más esto y el periodo concursal tiramos para adelante pero encima nos encontramos más y nos encontramos con todo cerrado a ver qué hacemos se lo trasladamos a la asamblea que era asamblea decida ¿no? si el primer equipo de los hermanos que quiera no complica donde viene ¿eso no se puede meter a la votación? no además lo he dicho aquí digo que el equipo no se va estamos ahora mismo en la B y no se va a inscribir en la B además se lo he dicho a todos no se va a inscribir en la B porque no hay posibilidades de estar o sea tú puedes inscribir el equipo para el aval a la federación española y te mandan tal y ahora tú primero el equipo ¿qué haces? y segundo ve dónde está el dinero o sea si empezamos de cero empezamos de cero y empezamos de cero en primera no pasa nada porque además es una manera de ir recuperando aquí todo el mundo sabemos el verdadero aficionado a los hermanos yo creo que seguirá yendo porque los sábados cuando yo voy a ver el equipo de segunda está allí y los juveniles y tal que hay 200 personas muy bien que hay 300 pues queda 300 ya trataremos de irlo enganchando poco a poco con el transcurso del tiempo y si al final de año puede jugarse esto y ascender pues la B ya hace otro diseño pero ya tiene una base aquí nunca se ha querido ligar la parcela deportiva a mí siempre me han achacado que yo he apostado más por la parcela deportiva que económica aunque algo siempre es radical en que tal en que no porque el apoyo económico estamos de acuerdo pero bueno también tienes que tener elaborado un proyecto deportivo medianamente serio no tenemos los apoyos ahora me cojo y me voy en busca de un representante y que me coloque a cinco jugadores no señores muchas gracias por vuestra asistencia gracias